Ya estamos yendo por YouTube en vivo. Perfecto, gracias Marcial, soy un genio, muchísimas gracias. Lisandro Domínguez. Damos entonces inicio con la palabra de Roberto Roitman, que nos acompaña a esto que es iniciar esta temática sobre autosustentabilidad y arraigo, las posibilidades que hay. Está claro que es un fenómeno que se ha estado impulsando y sosteniendo a través del tiempo, pero creo que el panorama que se da ahora, bueno, lo dejamos a Roberto y le agradecemos profundamente que nos acompañe y que ponga su mirada sobre este fenómeno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, les pido disculpas por esta irrupción. Más temprano estábamos comentando que ha habido una superposición de horarios y yo tengo que hacer algo que no me gusta, porque a mí me gusta más escuchar que hablar. Escuchando uno aprende. Y veo además muchos amigos conocidos que de estos temas conocen mucho más que yo. Así que supongo que el diálogo va a ser muy rico, muy enriquecedor. Lo primero que quiero, así que lo mío va a ser una introducción de cinco minutos. Me voy y después vuelvo. Voy hasta San Martín y vuelvo virtualmente. Le decía que tenemos que pensar, tenemos que pensar antes de la pandemia, que la humanidad estaba viviendo una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria, ¿qué quiere decir? Es cuando se pone en cuestionamiento los fundamentos básicos de la construcción de una sociedad. Para que vean el nivel de pérdida del sentido común que tenemos, es una civilización que se supone basada en el trabajo y resulta que una persona que tenga el salario mínimo vital y móvil no le alcanza para vivir. Digo, esto para que veamos las contradicciones de un mundo que estábamos construyendo, que tenía por lo menos dos contradicciones sin resolver y dos defectos grandes que se exacerbaban permanentemente. Uno era la desigualdad en la distribución del ingreso. Tomemos la cifra que tomemos. La desigualdad en la distribución del ingreso es peor que en la época de la Revolución Francesa, que antes de la época de la Revolución Francesa. El 1% de la humanidad tiene lo que el 99% quiere, dice la crisis de Wall Street. Y me parece que además de eso, además de la crisis de la riqueza en el sentido de que el 80% de la población participa de menos de lo que participa el otro 20% de la población más rica. En un momento que con el progreso técnico que la humanidad tiene, podríamos solucionar por lo menos los problemas de hambre del conjunto de la humanidad y de vivienda del conjunto de la humanidad. La otra, el otro gran flagelo que no hemos sabido manejar para nada es el tema de la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos naturales. Entonces, desde esos dos puntos de vista, desde esos dos puntos de vista, perdón, desde esos dos puntos de vista, era la situación extremada que la humanidad andaba buscando caminos. Tanto andaba buscando caminos que se habían sucedido explosiones de rebelión popular en lugares de muy altos ingresos, al estilo Hong Kong, al estilo París, y del centro de Santiago de Chile. Se producían entonces, decíamos, una pugna, una pugna no solo distributiva, sino reclamos hacia que el sistema democrático no era capaz de encauzar los reclamos de la sociedad. Ni los partidos políticos menos eran capaces de articular los intereses que el conjunto de los ciudadanos pedía, mientras se producía esta gran transformación, producto de la revolución tecnológica, que hace que cada vez se produzca menos con menos gente y que exista más gente excluida, que es la naturaleza propia del sistema. Digo, esta pérdida del sistema común, práctica de la pérdida, perdón, del sistema común, hace que arranca la pandemia, viene la desgracia esta de la pandemia, y las desigualdades se exacerban. Y el hombre, fíjense ustedes que con todo el gran progreso científico, tecnológico, se venía acumulando, las cosas que con Juan Jaime, que por ahí lo vi, hemos discutido cien veces acerca de cómo se articula eso con el desarrollo económico, social y cultural de la humanidad, cómo se acompasa una cosa con la otra. Reconocemos que la forma más eficaz de pelea contra este virus desgraciado que nos está arruinando no solo la vida, sino la situación de la humanidad, que exacerba las diferencias, por un lado, pero las herramientas para combatirlo, que es lo que quería decir, son herramientas que tienen más de mil años. El aislamiento social, el distanciamiento social, el barbijo, y lavarse las manos con agua y jabón. O sea, miren ustedes qué contradicciones, qué paradojas que enfrenta la humanidad. Y en esta crisis de sentido, que me parece que la única persona en el mundo de los que conocemos del ámbito de las celebridades, de las autoridades, de los líderes mundiales que encabezan movimientos políticos y de opinión, el único que está viendo esto con claridad es el Papa Francisco, que nos está iluminando con su pensamiento, que ayer nomás, el día miércoles, hizo un llamamiento a la humanidad diciendo, de esta crisis se sale de dos formas, mejores o peores. Si salimos iguales, no ha servido para nada la crisis. Y algunos sociólogos, al estilo Richard Sennett, por ejemplo, dicen, si seguimos con esta idea que tiene el hombre de dominación de la naturaleza y de torcimiento de las leyes de la naturaleza en beneficio del lucro, con preponderancia de la dominación de hombres sobre otros hombres y no de la realización completa de la humanidad, es muy probable que superada esta crisis en 20, 30 años, si seguimos con estos mecanismos de prepotencia, se siga multiplicando. Este señor Sennett es un señor que, para mi gusto, el sociólogo más importante contemporáneo, casado con una argentina, Saskia Sassen, economista, que ha escrito mucho sobre el extractivismo y sobre la expulsión de la gente de los territorios. Este señor Sennett hace un gran llamamiento a reconsiderar lo que llama la redensificación de las ciudades. Hay una discusión, y para los que no son de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que es la misma discusión, y el gran Mendoza, la misma discusión que se da en las grandes urbes del mundo entero cuando dicen, para dónde va, tiene que crecer esta ciudad. Y se decía, la ciudad de Mendoza tiene que crecer para adentro, tiene que redensificarse, no crecer, ni para el Piedemonte ni para tal lado. Y en realidad, esta crisis y esta manera, este sacudimiento sobre la forma de nuestro comportamiento cotidiano que ha traído el COVID, nos ha demostrado que resurgen todas las ideas de repoblamiento de la República Argentina y de distribución de la población de una manera mucho más equitativa sobre el territorio. Pero claro, en eso influye una numerosa cantidad de factores. Si nosotros seguimos trabajando con una agricultura sin agricultores, de monocultivo, extractivista, que termina no solo arruinando las tierras, sino además expulsando a la gente que vive en esas comunidades, y si termina, o sea, ¿cómo no podemos hacer, llamándolo que sean además fenómenos naturales como las inundaciones, y no nos permite relacionar esta falta de sentido común que tenemos que recuperar? Las inundaciones que se dan en Santa Fe, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, con, por ejemplo, el desmonte que se realiza en El Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, para proceder, en Formosa no tanto, para proceder, digamos, a estos monocultivos de esta agricultura sin agricultores. Y hemos discutido varias veces en La Valle este tema de la repoblación, porque ahora, en el surgimiento de esta crisis, donde tenemos que pensar, ya para ir haciendo algún aporte más concreto, es donde tenemos que pensar en cuáles son los caminos de salida de estas crisis, y es donde se va a revalorizar muchísimo las ciudades pequeñas y las pequeñas poblaciones. En estos momentos está discutiendo sectores gremiales, perdón, no las sectores gremiales de los más importantes de la Argentina, en la sede de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción, hay varios gremios nacionales, desde bancarios hasta comercios, pasando por la propia UOCRA, y camioneros, bueno, los gremios más importantes de la Argentina, con el movimiento de trabajadores excluidos, que son justamente aquellos trabajadores que son expulsados del sistema productivo, que no tienen posibilidad de ingresar al sistema productivo y realizan tareas de subsistencia, algunos con salario social, otros sin salario social, que han hecho una propuesta al Poder Ejecutivo Nacional y a la sociedad argentina, en realidad, acerca de la reactivación para la salida de la pandemia, vía obra pública y vía la repoblación, una de las partes que tiene el plan, que le pido que lo lean atentamente, el plan San Martín, es el repoblamiento de pequeñas ciudades en el interior de la República Argentina. Fíjense, todavía no ha llegado Roberto Rígui, mi amigo, el intendente, Juan, pero lo hemos conversado con él varias veces, ¿qué es lo que hemos conversado? Que así como era importante, hace 30 años atrás, 50 años atrás, era importante que llegar con pavimento a la Valle, que tuviera buenas rutas de acceso a la Valle, hoy lo que es importante, más que eso, es que tenga buena conectividad, que pueda vincularse al mundo desde su territorio con el conjunto del mundo. Y fíjense que en esto se ha avanzado muchísimo y yo quería agradecerle públicamente al municipio de la Valle, ya en este caso, usando mi sombrero de vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque tenemos muchos alumnos de la Valle. Y esos alumnos de la Valle están siguiendo, están cursando, gracias a que con el municipio, de común acuerdo con nosotros, hemos habilitado puntos de conectividad, puntos de conexión. En varios lugares del departamento de la Valle, empezando por el propio Consejo Deliberante, siguiendo por la sala tan bonita que tienen Vera y en los propios distritos. El día miércoles, por ejemplo, porque está bien, también la conectividad, tenerla o no tenerla, ahí exacerba las desigualdades sociales, como sabemos. Tenemos una experiencia muy concreta del día miércoles, perdón, sí, creo que fue el miércoles o martes de la semana pasada, donde rindió una alumna de Derecho Administrativo desde el Pastal de la Valle, para que ustedes se den una idea. ¿Por qué tiene que ir a los puntos de conectividad? Porque a veces no le alcanza con el celular, que es lo que tiene la mayor parte de la población. No alcanza, no tiene suficiente capacidad como para recibir y pasar un examen. Bueno, en esos puntos de conectividad estamos dando clases. Le quiero decir, no estamos esperando a ver qué es lo que cambia. Pero claro, hay muchas experiencias asociativas y muy buenas de que hemos trabajado mucho, como les digo, en la Valle, que conocemos bastante el territorio. Y los reclamos que hemos tenido siempre trabajando con el Juan Jaime, trabajando con el Intendente, trabajando con Enrique Gómez del INTA, que ahora no está, pero es como si estuviera. ¿En qué? En que los jóvenes se quieren quedar. En que hay que abrirles caminos y abrirles posibilidades para que se queden. Y en eso estábamos trabajando en un vivero, por ejemplo, para nutrir de plantas, no solo forestales, no solo a la Valle, sino a Mendoza. Se ha frenado eso por la pandemia, obviamente. Se frenó antes, pero tiene mucho a ver con la pandemia. Hemos trabajado con productores de miel y el propio municipio ha trabajado muchísimo con una marca colectiva en vinos, en vinos caseros, que la verdad fue una de las primeras experiencias nacionales en hacerse. Pero claro, ¿qué tiene que ver esto del desarrollo local y del arraigo con la economía social? Muchísimo. Porque si las cadenas de valor siguen privilegiando la finanza y las cadenas de valor siguen privilegiando la distribución de los productos y el valor agregado de esos productos no cae en el territorio, se nos va a despoblar el territorio. Por eso justamente que hay cooperativas como la COFRU, yo lo puedo nombrar, no tengo problema, u otras que existen. Por eso la tarea que hace la UCT y otros compañeros que trabajan también en la Valle y muchas experiencias que hacen que con ferias urbanas, con ferias urbanas, no solamente en la Valle, sino fuera, fundamentalmente en el Gran Mendoza, los propios productores puedan llegar con sus productos. O sea, el acortamiento de las cadenas de distribución. En realidad, este tema, que parece baladín, no lo es, porque uno se queda en el territorio y se puede sobrevivir. Es como esta discusión que había sobre la falta de sentido común, entre si el gobierno tenía que proteger la economía o tenía que proteger la salud. olvidando esa verdad tan básica de que la economía tiene que estar siempre al servicio del hombre, que la economía es un fin. Pero si esto ha dado lugar a una discusión, quiere decir lo mal que estamos como humanidad y por qué tenemos que recuperar el sentido común. Y creo que esto del repoblamiento, que está planteado en una discusión muy importante en la Argentina hoy, es una chance muy grande que tiene no solo la Valle, pero que la Valle lo va a saber aprovechar porque tiene una dirigencia que tiene los oídos bien abiertos y la vista bien abusada como para recetar cuál es la situación que se está viviendo en la Argentina. Quiero decirles que, para terminar, que estamos a total disposición tanto desde el Centro de Estudios de Economía Social, de la propia facultad, como desde Roberto como persona, para colaborar en esta tarea, que es una tarea que esta crisis tiene que servir para que salgamos mejores, no para que salgamos peores. Le pido mil disculpas, Lisandro, Juan, que me tenga que retirar. Vuelvo al final y les pido, por favor, después me dicen dónde está la grabación para buscarlo. Salud, Roberto. Veo que ha llegado el intendente. Recién lo elogié y todo, intendente. Y no es mi costumbre, al contrario. Suelo pegar, más que elogiar. Pero estaba hablando de cosas concretas, cómo hemos conseguido avanzar y el panorama que se presenta, que es muy promisorio. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por todos los conceptos y por todos los elogios para el departamento. Gracias por haber participado. Gracias, Roberto. Bueno, ahora, no sé, Juan, para habilitarlo al compañero que es director de cómputos del Senado, a Pedro, porque en lo que hablaba Roberto con respecto a que los ingresos no encuentren canales para abandonar las poblaciones o la valle mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, creo que hay alternativas y, bueno, la comprensión sobre la función de las criptomonedas y la ayuda a la economía, creo que Pedro Badosa nos va a poder dar un panorama y explicarnos más o menos cómo esa herramienta puede llegar a solucionar para la nueva economía, ¿no? ¿Cómo les va, compañero? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, muy interesante la introducción de Roberto, sobre todo con algo que creo que Moneda Par es lo que va a venir a dar una solución interesante que tiene que ver con una postura que es la economía, las personas al servicio de la economía, las comunidades al servicio de la economía, lo cual esto ha generado una situación de tensión en las sociedades. Antes que nada, como para poner en panorama, digamos, lo que va, lo que significa Moneda Par y el proceso de criptomoneda basado en blockchain, voy a hacer a penitas una pequeña introducción que no tiene que ver netamente con lo tecnológico-computacional, sino que tiene que ver básicamente con la idea de cómo funciona la estructura de las criptomonedas. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a un sistema financiero en donde toda la información se encuentra centralizada, entonces lo que nosotros tenemos que empezar a ver es cómo este modelo se contrarresta con el modelo de Moneda Par. En el caso de que nosotros querramos hacer una transacción, en ejemplo, yo le quiero transferir a Lisandro o a Coco, le quiero transferir dinero, lo que tengo que hacer es a través de mi cuenta de home banking, que pertenece a una institución bancaria, le digo, le transfiero 100 pesos a cada uno y ese registro de transferencia lo administra una sola institución, que en este caso es el banco al cual yo tengo mi cuenta para poder hacerle la transferencia de ese dinero. En el esquema de Moneda Par, lo que se utiliza es un esquema de datos distribuidos, en donde, por supuesto, esto se hace a través de una aplicación móvil, en donde cada una de las personas a la cual yo le transfiero dinero e integra parte de esta comunidad que está asociada a Moneda Par, tiene un registro propio de cada una de las transacciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el banco no tiene habilitado o por alguna razón no hay banco, que es lo que pasa cuando se caen los sistemas informáticos, yo quiero hacer una transferencia, no la puedo hacer. En el esquema de las criptomonedas y este sistema descentralizado de registro, independientemente que haya o no un banco, yo puedo seguir transferiendo ese dinero. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que integra el nodo es un nodo en sí y yo le puedo transferir ese dinero. Moneda Par es una criptomoneda que estaba basada en blockchain. Blockchain es una tecnología que consiste en un registro único, consensual y distribuido en varios nodos de una red. ¿Qué es lo que significa? Que podemos interpretar a cada uno de los nodos que registran las transacciones como un cuadernito o un libro de acento de transacciones. Moneda Par, en este sentido, valiéndose de la tecnología de blockchain, va a generar o ya genera donde se está aplicando un replanteo de cómo se organiza la sociedad y cómo se van a organizar los negocios a partir de ahora. Hoy, en el esquema que decíamos recién de la transferencia de dinero, nosotros estamos acostumbrados a que vemos, por un lado, donde están los consumidores y por el otro lado tenemos los productores. Y siempre en el medio hay alguien que se llama el intermediario, que a partir de lo que compra, de quien compra y de quien recibe, ese intermediario también recibe una ganancia. El problema que tenemos es que esta situación, que es lo que estamos viviendo, lo que se vive hoy en el mercado capitalista, esto genera una tensión entre este tipo de actores. Por ejemplo, un consumidor, ¿qué es lo que quiere? Siempre obtener el mejor precio, un precio más bajo y obtener la mejor calidad de un producto. Mientras que los que producen mercadería lo que quieren es achicar gastos y ganar mucho en este sentido. Y en el medio está este intermediario que siempre se queda con una comisión de ese tipo de transacción. La idea de esto es que la blockchain y moneda par lo que propone es hacer un acercamiento entre los consumidores y los productores y ese intermediario en un nuevo tipo de organización. Mario Cafiero en una de las definiciones lo dio a este nuevo concepto como prosumidores. Este acercamiento lo que genera son un nuevo tipo de organizaciones que nosotros las vamos o se denominan en la economía social como organizaciones autónomas descentralizadas. Cuando hablamos de organizaciones hablamos de todo tipo de organizaciones, los clubes, las ONG, el municipio en sí mismo, empresas. Autónomas, ¿por qué? Porque la tarea que antes tenía que llevarse en forma manual o de control de transacciones, ahora la realiza un sistema informático que es en el cual está basado la estructura de criptomonedas, que siempre va manejando y consolidando la información que se encuentra distribuida en los nodos. Y por supuesto descentralizada significa que nadie, nadie como en el sistema bancario tiene centralizada la información, sino que cada persona que integra el nodo cuenta con esa información, la cual en esa comunidad la podemos controlar y auditar entre todos. Esto ya como se está planteando, ya cambia la visión de un sistema económico y nos hace replantear cómo se tiene que organizar nuevamente la sociedad. A partir de esto, Moneda Par pasa a ser una herramienta. Y lo que tenemos que empezar a ver para que Moneda Par funcione es cómo organizamos un grupo de actores dentro de una comunidad que están interesados en generar intercambios de bienes y servicios. Por eso decimos que Moneda Par es una herramienta, pero también hay una herramienta muy importante que es la voluntad de querer hacer algo juntos. Esto es muy importante en esta situación de pandemia que también nos ha complicado y nos ha cambiado la forma de ver la economía y en algunos casos ha influido directamente en las estructuras del trabajo. Básicamente, ¿qué es Moneda Par desde el punto de vista social? Moneda Par es una moneda social que funciona bajo un sistema de crédito mutuo. Si bien decimos que Moneda Par, y lo sabemos, Moneda Par no es una moneda de curso legal, pero tampoco está dentro del marco del ilegal. ¿Por qué? Porque funciona en forma de acuerdo entre aquellas personas o grupos de personas en una comunidad que acepte este medio de pago. Y al ser una moneda social, como venimos diciendo, también está basada en los principios de la economía social cooperativa y solidaria. Digo, esto como la vemos está cambiando la forma de repensar cómo se organiza la sociedad. Y también sobre una lógica que es muy importante y que también hacía referencia hace un momento Roberto, que es la reciprocidad. Digo, esto es un planteo al cual nosotros tenemos que ver cómo volvemos a replantear a la sociedad y generamos una nueva idea de cómo organizar a los consumidores y a los productores sin que la necesidad que para ese intercambio de bienes y servicios exista la moneda de curso corriente. En este caso, donde vivimos nosotros, que son los pesos. ¿Qué significa en el esquema de Moneda Par el tema de que es y que respeta y que está en base a las reglas del crédito mutuo? El crédito mutuo tiene que ver que los miembros de ese grupo de personas que se juntan para poder armar una comunidad de moneda, que en este caso se los llama nodos, acuerdan darse créditos entre ellos. ¿Cómo funciona esto? O sea, esa comunidad acuerda en función de determinadas reglas que se van a definir a partir de que se pone a funcionar este tipo de comunidad nodal, con la posibilidad de darse crédito a pago diferido. ¿Qué significa esto? Volver al viejo esquema del fiado. Pero con un compromiso de aquella persona que tomó el crédito de devolverlo nuevamente a la estructura de circulación de esa comunidad. ¿Cómo es el registro de este crédito? Como decíamos recién, Moneda Par es una criptomoneda, por lo tanto tiene una aplicación que se descarga y una persona puede ir, cuando se acuerdan estos nodos, puede ir a comprar, vamos a dar un ejemplo, puede ir a comprar tomate para hacer tomate envasado. Su actividad principal es envasar tomate, pero él no tiene dinero para poder comprar tomates para envasar. Lo que hace es, a través de la aplicación con Moneda Par, va al productor de tomate, le compra 100 pares en tomates, él no tenía dinero, entonces a él le queda registrada una deuda dentro de su billetera de 100 pesos. Él automáticamente empieza a generar actividad de trabajo para darle valor a esto y genera los tomates envasados que luego vende y probablemente por 400 o 500 pesos, que los puede hacer en pares o en moneda común. Lo que él venda en pares automáticamente vuelve a cargar su billetera y le devuelve ese crédito a la comunidad y queda disponible en todos los registros económicos de esa movilidad. Esta es la importancia de poder organizarse y ponernos de acuerdo de cómo va a funcionar cada uno de este nodo. Y esto además tiene algo que es muy interesante, que el pago se realiza recibiendo Moneda Par, y además lo que podemos ver es que este crédito se paga con trabajo, que es lo que cada uno realiza, lo cual esto es muy importante desde el punto de vista social y devolviendo la estructura de dignidad del trabajo, que es lo que nosotros siempre venimos pregonando. Algo interesante que tiene Moneda Par a partir de esto es que nos permite tener una actividad económica fuera de la estructura del peso. Que hoy en día, en una situación de pandemia, donde las situaciones reales de muchas familias son personas sin trabajo, le es muy difícil acceder al dinero real. Entonces, a través de Moneda Par, se puede obtener, como decíamos y se dijo recién, la posibilidad de acordar dentro de la comunidad crédito. A diferencia de los pesos, para poder acceder al crédito, para poder desarrollar una actividad económica, siempre estamos basados en algo que está en el medio, que es quien te presta plata, te presta a un interés. En Moneda Par, como decimos que es una moneda que está basada en las reglas de la economía social, esto no tiene intereses. Lo cual evita que una persona esté endeudada. Y en realidad, cada vez que una persona toma un crédito en Moneda Par, lo que hace es devolverlo con su propia actividad, y lo cual es un circuito virtuoso de generación de trabajo. El objetivo que tiene Moneda Par en este esquema, es dar circulación de bienes y servicios en esa pequeña comunidad, que es una comunidad que se organiza. Alguien vende ropa, alguien vende pan, alguien vende alguna producción, o algunos ofrecen servicios dentro de ese esquema de la comunidad. Que esa es la forma de obtener esta moneda, y a la vez hacer circular bienes y servicios, lo cual genera movimiento y actividad económica. La ventaja de la persona que recibió esos créditos, de alguien que tomó esa deuda, es que esa persona automáticamente se puede dar vuelta y poder gastarlo, y automáticamente lo inyecta a esa economía. Esto es lo interesante de la moneda solidaria, el crédito mutuo. Hay una cuestión interesante que hablaba Roberto recién, que de esta manera, utilizando Moneda Par, el acceso al crédito ya no es una cuestión de acceso a un servicio, sino que se transforma, dentro de la actividad económica, el acceso al crédito como un derecho. Lo cual esto también cambia la forma de ver a las economías locales. En donde también, como decía Roberto, el tema de que una persona tiene que pasar y dedicar horas y horas de su vida para conseguir dinero, para poder acceder a bienes y servicios, con Moneda Par lo que se hace es invertir esa regla y poner el trabajo a disposición de la economía. La economía esa local está al servicio del pueblo y de esa comunidad. Bueno, excelente, Pedro. Sí. Hola. Excelente la exposición. Queríamos ver si redondeabas, pero excelente explicación de los que son los conceptos de las monedas estas sociales y la fidelidad que tiene esta nueva tecnología, ¿no? Absolutamente. Blockchain ha venido para quedarse, básicamente. Ahora, un tema interesante, con esto cierro, que es un tema que tiene que ver con el marco legal de la moneda par, que esto también es una cuestión que por ahí preocupa cuando se genera este trabajo con moneda par. Desde el punto legal, moneda par en realidad es un servicio de órdenes de compra que tiene que estar registrado en una mutual. Por eso es importante el trabajo que se está haciendo en el municipio de La Valle en la consolidación de cooperativas que tienen que ver con la lógica de la reciprocidad y con las mutuales que tienen que estar asociadas a una mutual nacional que es Conexión, quien es la que realiza el registro de servicios de órdenes de compra y que a la vez también está autorizado por el INAE. Y que permite que esas transacciones que se realizan en moneda par estén bajo la órbita de la ley de mutualidades. Y esto es lo que le da institucionalidad a la moneda par. Digo, esto lo quería dejar claro por ahí porque era un temita que por ahí les hace ruido a algunas personas que tiene que ver con el tema de qué institucionalidad tiene moneda par. Por eso es importante que todas las personas que estén en la comunidad que se organiza para trabajar dentro de los nodos estén asociadas directamente a alguna mutual que a la vez esté asociada a la mutual conexión. El tema de blockchain ha venido para quedarse. Es la nueva metodología de trabajo que va a influir en todas las organizaciones. No solo en el tema de monedas sino en el tema de verificaciones de identidades, en el tema de certificación de documentos digitales, identidad digital en la red. Digo, es una tecnología que tiene mucho por desarrollar y que nos va a atravesar en cualquier momento. Por ahí lo de moneda par tiene que ver con una de esas tantas herramientas. Y no se los voy a hacer más largos porque hay mucho para decir en este tema de moneda par, sobre todo desde el formato y la construcción tanto tecnológica y social, pero bueno, esperemos que haya sido de ayuda y haya aclarado una de las dudas de funcionamiento de la moneda. Bueno, la idea es que quede planteado para que después cada uno encuentre los canales para informarse porque si bien la futura tecnología puede no ser moneda par, se le va a parecer bastante. Sí, absolutamente. Bueno, este es el primer, este primer encuentro sobre autosustentabilidad y arraigo está, digamos que, vamos a ver ahí si silenciamos. Cuando yo lo escuché por primera vez, este fenómeno, digo, hablarlo hace un año, autosustentabilidad y arraigo, tenía una carga, casi parece bastante una autofía, ¿no? Y digo, este fenómeno tiene mayor receptividad, ¿no? Pero la primera vez que yo lo escuché, se lo escuché a mi intendente de la Valle, a Roberto Riggi. Entonces estos conceptos los tiene muy, muy, más claro que muchos. Entonces le vamos a pedir que darla, explicarnos, dar su mirada y sobre todo su mirada a futuro. Espero que sea un mensaje esperanzador. Bueno, le damos la palabra a... Gracias, Lisandro. Gracias, Coco, por estar también en toda esta temática. Roberto Roiman, la verdad que un saludo grande, no sé si está o no, pero yo lo estaba escuchando, si bien estaba con la cámara tenida, pero estaba escuchando su voz hace un rato, de todo lo que expresaba, y la verdad que totalmente de acuerdo con lo que él dice y con lo que él piensa, por supuesto, estamos en sintonía. A Pedro Badoza, que cuando te explicó el tema de la moneda par, que es algo que lo venimos trabajando y con mucha colaboración, y creo que es lo que se viene, es lo que realmente nos hace falta, es una alternativa viable e importante, y necesitamos justamente de personas como vos, Pedro, para poder avanzar en este esquema. Nosotros siempre planteamos y por ahí comentamos entre nosotros, en alguna reunión y demás, cómo puede ser esto, cómo puede ser aquello, por qué tanta desigualdad en el tema de las inversiones, en las inversiones de distintos orígenes, tanto sean nacionales, a veces provinciales y demás, y por qué todas las inversiones van dirigidas a un solo sector, y cuando digo un solo sector, digo donde hay más cantidad de gente, o la población es más grande, entonces vamos desprotegiendo la ruralidad, no hablo solamente en la bahía, hablo de la ruralidad, hablo de muchos departamentos, o la mayor parte de los departamentos, de la provincia de Mendoza, y que se ha venido realizando un crecimiento desequilibrado, tanto en las distintas temáticas, tanto sea en los descuidos de los caminos rurales, en el tema energético, en el tema de escuela, en el tema de salud, podemos hablar del tema de seguridad, podemos hablar de muchísimos servicios que se han ido descuidando, y que prácticamente en algunos de los casos ha llegado a punto el abandono, y en otro de los temas, también queriendo en algunos casos, de trasladar la responsabilidad a los municipios, sin ningún tipo de recursos, como es la policía vial, o las policías municipales, que por ahí se han hecho en algunos departamentos, los cuales nosotros nos hemos opuesto, con una cuestión presupuestaria, y porque por ley le corresponde a la provincia. Pero hablando de desarrollo local, de sostenible y equilibrado, también en algún momento, yo comentaba que cada uno de los departamentos se tiene que hacer cargo de lo suyo, por ahí ponía, en algún momento estaba en la discusión del Girsu, y veíamos distintas situaciones, y discusiones con algunas intendencias, y cuando vos escuchabas esas cosas, decís, bueno, hay departamentos que hoy no se pueden hacer cargo ni del cementerio, porque no tienen lugar, en ese sentido, no se pueden hacer cargo de la basura, porque tampoco, y nosotros no tenemos que llegar a esa etapa, digamos, a que nos pasen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros planteamos, que la mayor parte de todos los departamentos, tenemos que hacernos cargo de lo que, principalmente lo que ocasionamos, lo que producimos, o que es lo que generamos, en el caso de nosotros, estamos de la Valle, por supuesto, estamos tratando de ver cómo ordenamos el tema de los residuos, para que no tengamos que trasladarlo a las heras, o a otros departamentos, y eso, que de alguna manera le vamos cargando más costo a los vecinos, porque cuando empezamos a hablar del Gerson en su momento, veíamos que se multiplicaba por cuatro el tema del costo para llevar o arrojar los residuos en su lugar, entonces, siempre que se hacen cosas, por ahí, se piensa más en algunos negocios de empresas, que en acompañar a la comunidad, y para que la comunidad se pueda desarrollar al menor costo posible. Yo lo decía también cuando me tocó asumir en esta última instancia, por ahí los estados bobos, o sea, donde las derrotas, las pérdidas, y demás, las asume el Estado, y las ganancias las asumen algunos privados. Esas cosas no nos pueden pasar, o sea, esas cosas creo que ya tenemos vasta experiencia de esto, y lo hemos visto permanentemente. Nosotros somos un departamento, hoy, que nos estamos haciendo cargo de, muy recientemente, por supuesto, del tema de la conectividad, donde estamos trabajando para tratar de llegar a los vecinos, teniendo en cuenta de que no había empresa que invirtiera en nuestro departamento, porque tal vez no era lo suficientemente rentable como querían. Entonces, ¿iban dónde? A los lugares más densamente poblados. Entonces, bueno, ese tipo de cosas realmente creo que no, que el Estado ya, interviendo en esto, si podemos intervenir en la energía, energía, y más aún en la energía autosustentable, energía solar, energía termosolar, cosas que nos da la naturaleza, y cuando lo escuchaba Roberto, también hablamos del sentido común, o sea, que por ahí puede llegar a ser el menor común de los sentidos, como se dice, pero no son temas que son tan de iluminados, sino son temas del sentido común, o sea, nosotros tenemos que invertir en un equilibrio en la ruralidad, en donde tenemos que darle valor a la persona que está en las zonas rurales o más alejadas. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué nos está pasando? Y esto seguramente lo hemos hablado varias veces, que nuestra comunidad se va y se radica en lugares de la periferia de Gran Mendoza, en el caso nuestro, como en distintos lugares, en el Buenos Aires, en distintos lugares lo que está pasando, en el mundo también en algunos casos, buscando una mejor calidad de vida, porque nosotros, o porque los estados, tanto sean provincial, nacional y municipal, por ahí no le podemos dar la calidad de vida que se necesita. Entonces, es algo que de nunca acabar, se sigue invirtiendo, poniendo más plata, haciendo más caminos, más sistemas de transporte, y demás, en los lugares, y menos, como decíamos al principio, en la ruralidad o en las zonas rurales. Y ese creo que es el error más grande que se está cometiendo desde los estados. Nosotros tenemos que avanzar en un esquema totalmente distinto, en un esquema totalmente distinto, que realmente sea la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea desde abajo hacia arriba, desde las bases, con la comunidad organizada, como siempre, como nosotros sabemos. Así que, y ahí necesitamos justamente un estado articulador, necesitamos un estado articulador, necesitamos agregar valor a nuestra materia prima, porque si no agregamos valor, no tiene sentido. Hace un tiempo leí un artículo de una persona que admiro bastante, desde el punto de vista, que tiene conceptos muy claros, y decía, Argentina le vende soja y maíz para los chanchos de China. Y realmente es así. O sea, nosotros no podemos seguir vendiendo materia prima para criar chanchos en otros países. Nosotros tenemos que vender productos industrializados y principalmente alimentos, principalmente alimentos, porque somos capaces de hacer ese tipo de cosas, porque somos eso. Y también tenemos que ver cómo generamos la cultura del trabajo, ¿sí? Y para eso tenemos que tener un estado, como decíamos, articulador y que acompañe. Que acompañe, que estemos al lado de aquel que quiere invertir, que les facilitemos a aquellos que quieren invertir, no que sea una traba, porque actualmente los estados estamos haciendo traba, es burocracia. Entonces, si tienen que presentar el plano, tienen que ir a un lugar. Si tienen que bajar la energía eléctrica, tienen que ir a otro lugar y están, tal vez, un año y medio para bajar la energía eléctrica. Si tienen que instalar el gas, les pasa lo mismo. Entonces, hay mucha gente o si tienen que importar algún producto que no se fabrica a nivel nacional, lo mismo. Entonces, terminamos, de alguna manera, cansando a aquel que tiene ganas de invertir, que tiene ganas de trabajar, que viene a generar trabajo y todo este tipo de cosas que realmente... Entonces, ¿qué termina haciendo el Estado? Termina asistiendo. Que es lo que hoy lo tenemos que hacer por una necesidad, pero es lo que tenemos que tratar de evitar porque nosotros necesitamos que nuestra comunidad tenga dignidad y la dignidad se la da el trabajo. Entonces, hablando en este sentido, también estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo y con otros ministerios y otros lugares de la Nación un programa a un encadenamiento productivo que le llamamos nosotros porque también nos pasan algunas cosas que por ahí en la idea de trabajar y avanzar y demás, nosotros queremos que el productor produzca, que industrialice y que venda. Y nosotros tenemos que lograr lo mejor de cada uno, que haya un productor que produzca bien, que tratemos que aquellos que saben industrializar a pequeña escala, sistema artesanal o como sea, lo pueda hacer bien y también que podamos trabajar en la venta por otro lado. Entonces, pero tenemos que tener un equilibrio en la cadena, no como en algunos casos, como en el caso del vino, que es concreto y lo ejemplifico porque así tenemos los productores que están recibiendo alrededor de 14, 15 pesos con un litro de vino que prácticamente no les alcanza para lo que es el trabajo y directamente hoy se están abandonando y se están arrancando la mayor parte de los viñedos por justamente no poderlo trabajar. Entonces, esas cosas no nos pueden pasar. Ahí tiene que estar el Estado tratando de ver cómo de alguna manera mejoramos la cadena de valor y cómo equilibramos esa cadena de valor para que a todos les vaya bien y no solamente a un sector o al que distribuye o al... Bueno, todos sabemos. Entonces, nosotros en ese esquema que estamos planteando queremos ver y estamos trabajando cómo hacemos distintas incubadoras de empresas a lo largo y a lo ancho del departamento. Esto también seguramente mucho me lo digo un montón, lo veo también que se lo veo acá en la pantalla que han estado y están trabajando en este esquema. no es algo tan novedoso, pero creo que podemos avanzar con un número importante y decíamos de fabricar alimentos, hacer una línea de alimentos de aproximadamente una variedad interesante para poder vender en el mercado interno y también en el mercado externo y de esa manera generar trabajo y también en la carne, ¿no? En la carne, tanto sea con el cordero, con el conejo, con el chivo, porque yo estoy convencido y también lo hemos compartido con muchos de los que están acá y que tenemos un futuro bastante importante en nuestro país. El 2021 creo que va a ser muy positivo y como lo decía el Roberto hace un rato, va a ser muy positivo si lo sabemos interpretar. Si no, seguramente vendrán otros problemas para el futuro que pueden llegar a ser más graves, pero si lo sabemos interpretar podemos llegar a tener un futuro muy, pero muy positivo y tengo mucha fe en este sentido, pero siempre de la mano de fabricar alimentos, fabricar alimentos y darle el valor agregado a esos alimentos que fabricamos y por supuesto una mejor venta y que podamos equilibrar la cadena. Así que bueno, en ese sentido en ese sentido estamos estamos con hace un eco no sé por dónde pero hace un eco en ese sentido estamos convencidos estamos convencidos de eso vamos a trabajar en ese sentido para eso tenemos y estamos trabajando por supuesto para eso tenemos que trabajar desde los distintos estados y en la ruralidad de la provincia de Mendoza toda porque la mayor parte de la provincia de Mendoza tiene ruralidad para que podamos llegar con mejores caminos con mejores esquemas y sistemas eléctricos con mejor sistema de transporte fíjense ustedes y les doy otro ejemplo les doy otro ejemplo nosotros pasamos por el Gran Mendoza y vemos y lo he dicho varias veces vemos los colectivos en fila india y la mayor parte vacío y cuando en lugares como los nuestros hay colectivos una vez a la semana o dos veces a la semana y la gente no tienen que trasladarse o no tienen como llegar al médico esas cosas no nos pueden pasar o sea la pandemia nos tiene que enseñar esto y lo que decía también Roberto coincidió plenamente o sea tenemos que arraigar a la gente a su lugar para arraigar a la sociedad a su lugar a nuestra comunidad a su lugar tenemos que llegar a solucionar todos estos problemas estos problemas que son responsabilidad de las distintas instituciones en algunos casos nacionales en otros varios provinciales y en otros municipales pero tenemos que trabajar todo en conjunto para poder llegar a solucionar estos problemas y este esquema y que realmente podamos tener una mejor calidad de vida y mejor dignidad y darle mejor dignidad a los vecinos de los respectivos departamentos la verdad que son temas muy interesantes para hablarlo para dialogarlo para plantearlo y esperemos que estos temas no queden en la nada que se vayan dando los espacios suficientes como para que vamos prendiendo la semilla si bien por ahí en algunos casos podemos tener mucho que ver o menos que ver pero si aportamos un granito de arena y la semilla la vamos de alguna manera sembrando creo que con el tiempo vamos a ir justamente vamos a ir logrando tener una sociedad más justa una sociedad que quiera y tenga ganas y deseos de vivir en la ruralidad que realmente es maravilloso y que podamos evolucionar como comunidad y también por supuesto como seres humanos como personas que esto es lo que se trata porque en la vida estamos para eso también estamos para aportar estamos para ayudar y estamos para que podamos generar y como decíamos sembrar una semillita como para que podamos evolucionar así que yo no me quiero extender mucho más yo quiero simplemente agradecer este espacio agradecer que podamos tocar y hablar estas temáticas que por ahí se pueden profundizar se pueden ejemplificar mucho más pero esto repito esto lo podemos lograr con la comunidad organizada si sabemos organizarnos sabemos dialogar si sabemos de alguna manera respetar los procesos porque también son procesos que hay que ir respetando y que y que podamos valorar o darle de alguna manera a ver la cultura del trabajo es fundamental o sea nosotros desde los estados también tenemos que promocionar la cultura del trabajo tenemos que premiar a la gente que a las personas que quieren trabajar tienen ganas de trabajar y el vecino y los demás tienen que saber que hay premios para aquellos que trabajan y tienen ganas de hacer las cosas de mejorar de mejorar su calidad de vida hay muchas cosas para poder avanzar hay miles de cosas en las que podemos trabajar juntos para realmente transformar la realidad en la que estamos insertos todos sabemos que que hoy estamos en una etapa muy compleja con muchas dificultades pero repito lo que decía anteriormente creo que también estos problemas que estamos pasando nos van a brindar posibilidades más que importantes para salir adelante si sabemos interpretarlo creo que el 2021 va a ser muy positivo creo que va a ser va a ser bueno creo que tengo mucho optimismo de que va a ser así y también creo en el trabajo en conjunto o sea no creo en la grieta y todo esto que se habla por ahí y que han impuesto algunos medios de comunicación también y que al final terminamos peleándonos por un lado o por otro y demás estas cosas no podemos perder más tiempo no podemos perder más tiempo en chicanearnos unos a los otros no podemos perder tiempo en cuestiones que realmente no nos conducen a ningún lado nosotros tenemos que trabajar con el consenso y tenemos que avanzar por sobre todo ese tipo de cosas tenemos que invertir el tiempo en temas que realmente nos sirvan nos fortalezcan y nos mejoren entonces bueno por eso me parece que tenemos que acompañarnos tenemos que acompañar a aquellos que quieren invertir tienen ganas de trabajar facilitándole la tarea tenemos que trabajar mucho por supuesto con aquellas personas que menos tienen para poder darle también esas ganas ese deseo que por ahí en muchos casos se ha perdido y también de ir inculcando a los más jóvenes y a esas familias que tal vez en algunos casos se ha perdido la cultura del trabajo y que vean que a través de ese trabajo están teniendo la dignidad que necesitan para vivir así que bueno yo muchísimas gracias cualquier cosa que damos para pregunta o para seguir dialogando y les agradezco a todos por estar y principalmente a todos a los que han organizado este lindo encuentro Muchas gracias Roberto así que bueno tomamos lo más relevante de todo el mensaje y bueno esas palabras finales de superar las grietas y empezar a avanzar todos en conjunto y ahora tendría que hacer también hacer sonar unos redoblantes porque ahora nos va a acompañar una gran compañera que es René Carello que ella está en distintos programas que enseguida los va a presentar Lisandro y bueno es consultora docente pero sobre todo es el tema de la temática que ella de lo que va a hablar que es una economía que recupera el valor de lo ancestral de lo local de las relaciones en la comunidad así que ya ahora le doy le damos paso a Lisandro que la presente y bueno esperamos su esperamos su charla hola buenas noches ¿qué tal René ¿cómo va? hola ¿qué tal Sandra? René es una colega en realidad tiene una maestría en sociología en la UBA actualmente es consultora de la economía del bien común y de empresas B es asesora de empresas y emprendedores de triple impacto uno podría sintetizar que su propósito es el de impulsar el cambio hacia el bien común de los distintos actores de la sociedad pero que actualmente está principalmente focalizada en la creación de una nueva economía pues una compañera y una colega también por el lado de la sociología a René total la palabra un gusto siempre escuchar bueno muchísimas gracias Lisandro Mauricio Dominique por la invitación Lisandro hijo por presentarme bueno la verdad que un placer estar aquí la verdad que me da como mucha ilusión poder estar con tanta gente que estemos juntos juntas conversando reflexionando acerca de la necesidad de ser autosustentables y combinar eso con la idea del arraigo por suerte es como que creo que los seres humanos estamos despertando quizás estuvimos dormidos mucho tiempo no sé muy bien qué nos pasó durante estos últimos por lo menos dos siglos quizás el dinero ¿no? alguna vez hemos estado compartiendo con compañeras compañeros aquí una charla de la economista Plasencia acerca de la historia del dinero y hablamos de la sociedad hablamos de nuestros valores hablamos de la necesidad de apoyar a los agricultores a los pequeños productores de aquellas cosas que valoramos y el alimento el alimento sano el alimento de cercanía sin embargo nuestro sistema económico no va por ese lugar y claramente si no cambiamos los objetivos del sistema económico no estaríamos pudiendo cambiar el rumbo es como que la sociedad va por un lugar y la economía va por el otro así que esto nos llama a reflexionar a cómo hacemos para llevar ese sistema económico aún los que estamos en el marco de la economía social cooperativas y mutuales sabemos que en definitiva terminamos siendo marginales para el sistema económico que el sistema mayoritario tiene otros objetivos que tiene un fin de lucro un fin de acumulación que no en ningún momento se equilibra con las necesidades sociales no fue diseñado tampoco esto es reconocido por la gente que aún da más ferviente defensora del sistema capitalista que no fue diseñado para resolver problemas sociales y ambientales así que hoy nos encontramos en el siglo XXI con desafíos tremendos de ver cómo cambiamos el paradigma dominante porque si no lo cambiamos vamos a hundirnos con él como especie como humanidad no hay futuro ¿no? esta es la realidad así que yo les voy a compartir si puedo ¿puedo compartir pantalla? no podría compartirle algún slide o no sabría no ah ok a ver intentad si podés intentad si podés desde ahí ay ya está si si ya puedo genial gracias ahí miren este gráfico quizás ya lo hayan visto ¿no? pero no sé por qué en qué momento de la humanidad dicen con la modernidad con el positivismo ¿vieron? empezamos a separar las disciplinas cuando antes se estudiaba con una visión más universal ¿no? y además siempre estaba presente la filosofía o las humanidades en la formación y a poco nos fuimos especializando y empezamos a separar las disciplinas y eso también nos ha significado una disociación una fragmentación en la vida de cosas que no están separadas porque lo económico en realidad no está separado de lo social ni de lo ambiental entonces ahora tenemos que hacer un esfuerzo por juntarlo y buscar un equilibrio fíjense en las intersecciones el equilibrio de lo económico con lo medioambiental nos habla de algo que sea viable hoy ya ni siquiera los negocios tradicionales ¿no? los que soja 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 transgénico agroquímico son viables porque si destruyo la tierra y destruyo el medioambiente no hay posibilidad de que un negocio pueda perdurar ni siquiera ser rentable entonces nos encontramos incluso que aunque la gente mucha gente no lo sepa la agroecología es muchísimo más rentable incluso económicamente aunque sea más viable desde el punto de vista incluso ambiental la intersección de lo social y no ambiental nos habla de lo vivible hoy llegamos a límites donde hemos destruido el hábitat con la deforestación tenemos grandes inundaciones sequías fíjense los incendios en Córdoba y además no gestionamos nuestros residuos es una locura o sea tenemos más de yo del 60% de los municipios tienen basurales en cielo abierto pero esto no es un tema solamente del que gobierna es un tema de los ciudadanos que nos tenemos que empezar a hacer cargo también porque ¿dónde terminan esos residuos? generalmente en los sectores más humildes y los barrios más vulnerabilizados que están cerca de la basura de las aguas contaminadas y el otro que aparece como más desafiante entre lo social y lo económico la intersección es equitativo no estamos pensando en términos de equidad el sistema digamos que nos domina económico financiero no tiene límites no hay no hay techo no existe límite en lo que se puede ganar en lo que se puede acumular lo cual no es ni siquiera eficiente para el sistema porque los que acumulan mucho no invierten en la economía real solamente en la especulación vemos esa acumulación en unos pocos todos los años cuando se publican los números nos volvemos a sorprender de que todavía se ha concentrado más ¿no? en unos pocos entonces sabemos que sin equidad esto está absolutamente comprobado no hay posibilidad de paz digamos las guerras muchas veces a veces son por algunas otras cuestiones de creencias religiosas o valores pero la gran mayoría de las veces son por cuestiones económicas y lo sabemos a veces disfrazadas por cuestiones religiosas o sea sin equidad no hay paz sin equidad hay conflicto social sin equidad hay inseguridad es algo que lo sabemos perfectamente necesitamos sociedades más equitativas entonces ¿cómo hacemos para reorientarnos hacia algo que sea sustentable que sería la intersección de todo ¿no? esta sustentabilidad social ambiental y económica a volver a integrarnos en nuestros valores y poder llevar en la actividad económica los mismos valores que nosotros sentimos que son los que tienen que estar también en la sociedad ¿no? los que nos hacen florecer y mejorar nuestros vínculos y mejorar nuestras comunidades y bueno acá es donde aparece mucha reflexión hoy internacional incluso de replantear el sistema financiero que ni siquiera no es solo que no mide o no apunte a la actividad social ni a la ambiental ni siquiera la economía real aunque esta no sea de la que nos mejora el ambiente ¿no? ni siquiera eso es la especulación por la especulación misma ¿no? entonces uno de los gráficos que me gusta mostrar es este que yo creo que resume ¿no? un sistema que hoy su objetivo es el dinero es el dinero y en función de eso la estrategia que el sistema se plantea es la competencia ¿sí? ustedes dirán bueno la economía social no es así pero el tema es que no nos alcanza con los que estamos en el campo de la economía social si no cambiamos del todo ¿sí? porque además sigue siendo lo que hoy nos quejamos ¿no es cierto? que las inversiones van a tal lugar o que se prioriza este tema de producir chanchos para China porque es rentable porque no estamos poniendo el resto de los indicadores si nosotros a la producción de la soja transgénica que vendemos para vender los chanchos y aplicamos la huella ecológica y la huella hídrica nos da negativo y esto lo han hecho hasta economistas entonces ya hay indicadores lo que deberíamos como ciudadanas y ciudadanos juntos con los políticos y gobernantes que realmente están trabajando por el bien común empezar a forzar que cambiemos los indicadores si nosotros a nivel de empresa seguimos utilizando balances económicos financieros no sabemos nada acerca de la conducta y la responsabilidad social ambiental que tiene una compañía y hoy hay aunque querramos o no digamos o a lo mejor nos cueste convencernos muchas empresas y empresarios que están queriendo generar impacto social ambiental positivo y no tienen forma de visibilizarlo o mostrarlo o de que el gobierno incluso un gobierno municipal los pueda alentar a que generen ese impacto porque no existe ni una medición ni una forma de mostrarlo ni tampoco de premiar y alentar esas conductas que son positivas para la comunidad el gobierno sigue hablando del producto interno bruto casi todos los gobiernos son muy pocos los que ya dijeron no vamos a medir más en producto interno bruto no dice nada si nosotros tenemos problemas de pandemia y enfermedad y se venden más medicamentos y barbijos y demás aumenta el producto bruto y eso es bueno si estamos en guerra y producimos armas o le vendemos armas a otros que están en guerra o nos ha pasado alguna vez aumenta el producto bruto y eso es bueno si nosotros dejamos de consumir energía eléctrica a las compañías porque empezamos a producir nuestra propia energía renovable baja el producto bruto y es malo o sea el producto interno bruto ya es un indicador que no nos sirve para nada entonces si seguimos insistiendo con el producto interno bruto no vamos a poder tener un indicador que nos muestre que estamos mejor socialmente o mejor ambientalmente así que se están haciendo esfuerzos pero hasta que digamos no nos pongamos todas las filas va a ser poco posible que empecemos a usar indicadores de progreso social indicadores de bien común indicadores hasta de la felicidad bruta como tiene UTAM que se plantó hace muchos años y dijeron no vamos a usar el producto interno bruto porque para nosotros hay otras cosas que son más importantes como cuidar el hábitat cuidar nuestra cultura nuevas relaciones en la comunidad y todos los años hacen una encuesta de 175 preguntas para ver realmente cómo se sienten y cómo están una de las cosas que sí o sí deberíamos proponernos es que las empresas incluso cooperativas mutuales empiecen a utilizar algún balance nosotros desde esta economía del bien común proponemos un balance del bien común pero cualquiera es la herramienta que realmente nos muestre y que sea confiable cómo estamos contribuyendo al ambiente y a la sociedad con lo que vendemos y con lo que hacemos porque incluso sabemos que hay muchas cooperativas que se han quedado en modelos de producción que ya hoy no nos parecen los adecuados para el ambiente o para la salud ¿no es cierto? por este tema de que bueno nos dimos cuenta de que este modelo de producción no era bueno y hoy apuntamos a una soberanía alimentaria y una seguridad alimentaria así que deberíamos tener la posibilidad de medirlo y eso existe entonces una de las cosas que nosotros estamos tratando de llevar en todo el mundo ya hay muchos municipios que lo han adoptado es herramientas que nos permitan ver cómo cumplimos con los valores del bien común que son valores que están en las constituciones ¿no? cómo respetamos la dignidad humana lo cual implica incluir a todos ¿no es cierto? implica también este tema de proponernos la equidad de género implica que nadie quede atrás ¿no? la solidaridad la justicia social la transparencia que necesitamos en todas las organizaciones la sostenibilidad ambiental así que bueno yo lo que creo es que si no cambiamos el objetivo claramente que deje de ser el dinero o el producto bruto y que empecemos a medir y a quizás consensuar qué entendemos en cada comunidad sería lo ideal por bien común y cómo interpretamos esos valores del bien común y cómo queremos vivirlos en nuestra comunidad que seguramente va a representar que pongamos toda la inversión en lo local y ahí preguntarnos ¿qué está pasando con las instituciones financieras de nuestro municipio? por ejemplo normalmente el municipio deposita sueldos de docentes y de empleados públicos en un banco ¿alguna vez le preguntamos al banco qué hace con ese dinero? ¿cuánto de ese dinero que depositamos en el banco lo reinvierte en la comunidad? esto fue algo que yo aprendí estudiando estas nuevas economías dice claro y me encontré por ejemplo con gente que lo ha investigado una vez estando en la Universidad Nacional de Río Cuarto nos comentaban un lugar donde hay mucha digamos o había no sé cómo estarán ahora pero digamos mucho movimiento económico en esta comunidad igual con un alto porcentaje de pobreza porque el sistema hace que aunque una comunidad tenga buena producción no esto no se reparte nosotros no siempre tenemos la brecha de desigualdad los que quedan fuera del mercado pero toda la gente que depositaba en los bancos de Río Cuarto el total de ese dinero de ese dinero ¿saben cuánto volvía a la misma comunidad? el 16% ¿el resto a dónde va? o sea nos preguntamos ¿qué pasa con el dinero? no vuelve entonces una de las cosas que deberíamos tomar como ciudadanos y ciudadanas en cada municipio es ver junto con el municipio qué pasa con nuestras instituciones financieras y con el dinero que ya existe si vuelve si queda dentro de la economía local si se vuelve a reinvertir por eso es una de las herramientas que nosotros también proponemos para empezar a tomar conciencia del impacto que tiene la rueda local es la moneda complementaria porque nos hace pensar y reflexionar acerca de qué demanda local tenemos qué oferta ya tenemos o qué oferta tenemos que desarrollar para crear una red de intercambio que sea suficientemente amplia ¿no es cierto? e inclusiva dentro de nuestra comunidad pero también hay que ver qué pasa con las instituciones financieras entonces no sé cuánto tiempo me queda si me dicen Lisandro porque creo que no lo pregunté antes así que ustedes me interrumpen cualquier cosa sí René si querés te redondeás pero muy importante el aporte valiosísimo sí bueno es que la verdad que a mí es algo que me preocupa y me ocupa muchísimo porque yo pienso si el bien común es algo que nos hace sentido a las comunidades porque lo vemos en la cosmovisión griega lo vemos en las comunidades originarias porque tiene que ver con la filosofía del buen vivir de las comunidades andinas o sea si realmente es algo que tiene que ver con nuestra esencia como seres humanos organizados en comunidades si además está presente en las constituciones o sea en la organización de los estados nacionales y no hay constitución que no lo incluya la nuestra quizás la nacional no nombre el bien común pero habla de algo que se podría asimilar que es el bienestar general en el preámbulo se supone que los estados municipales provinciales nacionales deben ser los guardianes y promotores del bien común si los valores que generan bien común son valores que están consensuados en el mundo que también son valores constitucionales la unidad humana eso tiene que ver con los derechos humanos ¿por qué no nos ponemos como objetivo también del sistema económico? ¿por qué lo económico tiene que ir por otro carril? digamos no hace sentido ahora ¿cómo lo volvemos esto a integrar? a ponerlo como objetivo a fijarnos herramientas para medirlo para poder gestionarlo y además darle las herramientas y en esto hacemos el esfuerzo mucho que estamos en universidades en escuelas de negocios en ciencias de la administración para darles herramientas también a los municipios a los que gobiernan y juntos todos los actores de manera participativa y democrática pensar cómo hacemos para gestionar nuestras comunidades hacia el bien común yo sí tengo acá algún ejemplo bueno esta es algo que me encanta esta imagen y quizás cierro con esto Sandro pero yo pienso que la solidaridad bien entendida es el pegamento social que en realidad fijarnos un objetivo significa que todos y todas juntos deberíamos llegar a ese objetivo me encanta la imagen de un grupo haciendo trekking ¿no? en la montaña puede ser que requiera mucho esfuerzo puede ser que no sea fácil pero cuando hacemos no sé si alguno lo ha hecho el trekking de montaña en general se fija un ritmo que permita que todos puedan llevar ¿no? adecuado para poder alcanzar el objetivo y se cuida también que el que va quedando más atrás no se quede resagado incluso muchas veces se le dice mira que te sentís muy cansado saca un poco de peso de tu mochila y lo repartimos entre varios pero la idea es que nadie debe ser dejado atrás y en este nadie también debemos pensar que como seres humanos no somos los reyes de la creación no somos no tenemos por qué ser tampoco una especie dominante y acá tenemos que estar muy cuidadosos de que somos una especie más en este planeta y que tenemos que ampliar nuestro nivel de conciencia lo que es posible si queremos además que el planeta ya no no nos haga desaparecer así que bueno quedo a disposición para los que quieran conocer más estas herramientas estamos trabajando ya con algunos municipios con algunas comunas y por supuesto con organizaciones empresas con centros educativos hay una matriz y un balance especial para centros educativos la universidad por ejemplo de barcelona que es una universidad pública hizo su propio balance del bien común hay bueno como les decía la matriz muchos muchos municipios desde muy pequeñitos hay uno por ejemplo en el país vasco que tiene 300 personas pero ahora una comunidad de barcelona también una comuna de 300.000 personas hizo su propio balance y esto es aplicable a cualquier comunidad en cualquier lugar del mundo porque uno de los valores del bien común tiene que ver con el respeto de lo local que es una herramienta como también en su momento fue el cooperativismo que nació en Inglaterra es universal el bien común es algo universal o sea que el hecho de que quizás haya nacido la primera idea en Europa ni siquiera porque tiene raíces en las culturas de todo el mundo con lo cual es una actividad a tener en cuenta es una herramienta si no cambiamos los objetivos si la forma de medirlos no le vamos a cambiar el rumbo al Titanic totalmente creo que esa sería la conclusión René muchísimas muchísimas gracias muchas gracias por todo ahora seguiría Juan Mauricio Pablo Domínguez el otro Lisandro es escritor es autor de Lisandro Fierro una regresión de Martín Fierro es autor también de 12 cuentos mendocinos y de Abla Huarte y actualmente está trabajando en la obra de teatro de Tejada es representante de Moneda Par en la zona de Cuyo no sé si nos querés comentar un poquito sí todo lo que se ha dicho son conceptos muy válidos lo que dijo René es fundante para la economía que confiamos en que va a venir y todos esos conceptos no sé si se escucha se me escucha se escucha algo sí perfecto entonces Moneda Par es una herramienta que puede ser la herramienta pero como decía más temprano si no es Moneda Par seguramente se le va a aparecer sobre todo en los conceptos como los que recién explicaba René así que no quisiera ahondar mucho más porque ya hemos abierto los canales para que y estamos a disposición para quien quiera interiorizarse pero lo que hablaban recién de cuánto migra del ingreso que hay en una comunidad a través de los financieros a través de las superestructuras de los supermercados cuánto se va de todo eso que genera que es trabajo acumulado cuánto de eso sale de la comunidad y cuánto regresa René nos dio un número el 16% regresa ojalá que podamos encontrar los canales y los carriles para que todo el trabajo que genera la comunidad la mayor cantidad quede generando beneficio para todos y no que se traslade y acumule en otros en otros lugares e impida tejer bienes y servicios así que lo mío es muy breve porque lo veo acá acá también de nuevo hago sonar redoblantes porque lo veo a Sebastián amigo y compañero y sé que tiene cosas muy interesantes para la economía que viene y sobre todo para intentar lograr la economía a escala humana y los medios de producción de rostro humano hoy vas a un supermercado y no sabés quién envasó nada si lográsemos hacer como se hacía antes como se hacía con las chacras y demás donde uno sabía hasta quién había criado la carne que uno estaba comiendo ojalá que podríamos generar gente más mecanismos más virtuosos para gente un poco más feliz se me ocurre así que bueno Sebastián te tendría que hacer un poquitito más de introducción que la haga Lisandro que tiene está coordinando esto y te mando un abrazo y ahí te dejo Lisandro que lo presentes y lo escuchamos perfecto como va Sebastián el compañero Sebastián Maldecantos licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires y con el doctorado de economía en la Universidad de la Sorbona actualmente está a cargo del área de promoción y desarrollo del INAES compartir por favor con nosotros Sebastián Bueno gracias Lisandro gracias Lisandro padre por la introducción gracias a Roberto Riggi por por invitarme a participar en su municipio o en el municipio que él que él representa que él gobierna más allá de que esto sea virtual nos estamos acostumbrando a a una nueva territorialidad ojalá que no perdamos todo lo bueno de la territorialidad pre-pandemia y bueno es un gusto poder compartir con con tantos compañeros compañeras y conocidos ¿no? la beba René ahí que estuvo compartiéndonos conceptos importantes sobre la economía del bien común conceptos que forman parte de una nueva tendencia que queda poquito en distintos lugares de América Latina va encontrando sus lugares para poder implementarse y hay gran desafío ¿no? de tratar de combinarlo con las otras economías alternativas que existen que existían porque seguramente que la salida a esta situación que estamos viviendo y que ya venía anterior a la pandemia porque no podemos decir que el mundo que teníamos en marzo de este año era un mundo que fuera deseable que fuera justo en cuanto a lo social que fuera sustentable en cuanto a lo ambiental y hablar lo financiero entonces las cosas no estaban bien y seguramente que de todas estas distintas economías que escuchamos hablar la economía social y solidaria la economía azul la economía circular la economía del bien común en cada una de ellas hay una parte de la salida porque tampoco son tan distintas y es eso lo que creo que todos aquellos que estamos interesados en pensar en la salida en recorrer nuevos caminos tenemos que tener la sabiduría y la apertura de tratar de tomar esos aportes y construir la solución y al hablar de la solución en este caso a mí me toca no hablar de lo que más me gusta que es moneda par sino que me toca hablar de la política que se viene llevando adelante en el INAES que como ustedes saben es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social lo que quiero compartirles es el abordaje o sea quiero contarles qué estamos haciendo y cómo lo estamos abordando como aporte a esto que decía antes como aporte a esta idea de tratar de pensar una salida una salida asociativa que nos encuentra todos trabajando por un bien común y en ese sentido lo que nosotros pensamos con Mario Cafiero y todo el equipo que lo acompaña es que esa política pública que que se piense que se diseñe y que luego simplemente tiene que ser co-construida con los actores que están en el territorio y justamente tiene que ser construida desde el territorio porque es allí en donde se va a aplicar entonces no podemos pensar en una política pública que se piensa en un edificio del microcentro porteño y se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional y menos aún en un territorio nacional como el nuestro como el argentino con su diversidad con su extensión con su heterogeneidad con las distintas culturas los distintos climas las distintas historias todo eso hace que uno no pueda pensar en una política pública uniforme para toda esa diversidad entonces para nosotros esa política pública que trate de buscar esa salida que estamos necesitando y que trate de propiciar que esa salida sea a través de la vida del asociativismo tiene que ser construida en el territorio y con los actores entonces en línea general es lo que nosotros como INAES tenemos como objetivo es lograr que las comunidades locales fíjense que el foco ahí nosotros lo ponemos en lo local identifiquen al espacio asociativo como el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de bien común y de sostenibilidad económica social humana y ambiental eso es lo que nosotros queremos hacer en grandes líneas todo esto lo podemos poner en clave de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU la agenda 2030 y distintas cosas más pero yo creo que se resume en eso nosotros queremos que cada vez más sean las comunidades que a nivel local se organizan se asocian quienes componen esa comunidad definen sus objetivos en pos del bien común en pos de lo que es igualmente bueno para todos en pos de el reconocimiento de que los conflictos son inherentes a cualquier sociedad porque la política es eso es conflicto pero la política también es trabajar para lograr la unidad y la unidad no quiere decir uniformidad no quiere decir que todos pensemos lo mismo la unidad quiere decir poder llegar a acuerdos en algunas cosas mínimas que a todos nos benefician y que a partir de esos acuerdos podamos en aquellas cuestiones en donde no estamos de acuerdo tratar de trabajar y construir para ir construyendo esos acuerdos pero con la tranquilidad de que eso que ya se construyó es sólido eso vendría a ser por lo menos desde mi punto de vista la unidad y nosotros buscamos que esa unidad se logre a través de la vía asociativa no a través de la vía de la competencia entre los distintos actores buscamos la posibilidad de generar las condiciones para el que ganemos todos y no que la interacción entre los distintos actores que buscan o que viven en la comunidad sea un juego de suma cero donde para que alguien gane otro tiene que perder si lo queremos poner en términos de planes y programas o sea en una clave más de política pública para sintetizar algunas de las cosas que estamos tratando de hacer yo hablaría de tres planes que a su vez tienen algunos programas el primer plan es INAES en las calles lo primero que dijo Mario Cafiero cuando llegó al INAES el 11 de diciembre del año pasado es quiero sacar el INAES a la calle ¿qué quiere decir eso? bueno quiere decir que el INAES esté presente en el territorio y que pueda dialogar con los actores que pueda reconocer los problemas del territorio y que a partir de ahí trate de encontrar qué alternativas el asociativismo puede poner a disposición para lograr resolver esos problemas la política pública entonces como decíamos antes no se piensa desde la ciudad de Buenos Aires sino que se construye de manera federal el primer programa que nosotros trabajamos en esta línea son las mesas del asociativismo y la economía social si nosotros queremos que el desarrollo se construya y se piense a escala local lo que necesitamos es convocar a los actores que conforman el territorio por lo menos aquellos actores que creen que asociarse unos con otros a través de la cooperación puede resultar más eficaz que la competencia entonces ahí estamos hablando no solo de cooperativas y mutuales que son los actores tradicionales del asociativismo sino también de sindicatos de organizaciones sociales de clubes de universidades o de otro tipo de instancias o de instituciones educativas los propios municipios es decir todos aquellos actores que estén convencidos o que por lo menos se vean tentados a pensar que es interesante la articulación con otros las mesas del asociativismo y la economía social buscan generar ese tipo de articulación de las comisiones técnicas les voy a hablar en un minuto así que les comento la idea de los municipios solidarios los municipios solidarios es un programa que lo que busca es institucionalizar eso que se haya generado a través de las mesas del asociativismo y la economía social ¿es obligatorio institucionalizarse? bueno no pero aquellos que quieran constituir una cooperativa o una mutual de desarrollo local para que todas aquellas acciones que proponen al bien común al desarrollo local puedan realizarse dentro de un marco formal tengan la posibilidad de hacerlo estamos trabajando en nuevas formas jurídicas para justamente hacer posible este tipo de cooperativas y mutuales de desarrollo local que en otros países del mundo existen pero que tal vez en Argentina no son lo más común de ver después tenemos un programa de capacitación que recientemente hemos implementado y que estamos transitando ahora en su cuarta semana que es el programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local ahí lo que nosotros creemos es que así como es importante convocar a los actores para poder pensar y construir la política pública que solucione los problemas que tiene la comunidad también es importante que aquellas personas que están en lugares de decisión intendentes funcionarios municipales concejales etcétera puedan tener acceso a las herramientas que esta forma de hacer economía ofrece no todo el mundo tiene en claro para qué sirve una cooperativa para qué sirve una mutual no todo el mundo sabe por qué las cooperativas pueden ser una buena figura jurídica para por ejemplo trabajar la agroecología entonces en ese sentido lo que buscamos en este programa de capacitación que forma parte del plan y nada es en las calles es tratar de brindar herramientas no necesariamente a los trabajadores de una cooperativa o a los asociados de una mutual sino otra vez a quienes están en lugares de decisión brindarles herramientas para que puedan ver que es a través del asociativismo que se puede construir la salida o por lo menos que vean atractiva la opción del asociativismo y por eso en este programa nosotros estamos convocando siempre a experiencias municipales que hayan sido exitosas y que hayan podido resolver problemas de la comunidad a través del asociativismo hasta ahora por ejemplo hemos convocado al municipio de General San Martín de la provincia de Buenos Aires que nos ha contado diversos programas que tiene para promover el cooperativismo hemos estado con el intendente de Sunchales que nos ha contado cómo ha sido posible en Sunchales llegar al punto de que el 85% de la producción del municipio es a través de cooperativas Walter Marcolini que es coterráneo de muchos de ustedes General Alvear también nos ha contado su experiencia en la dirección de cooperativas de la provincia y su trayectoria en el municipio la semana pasada hemos estado recorriendo la experiencia de Devoto en Córdoba que vendría a ser una expresión pequeña del caso de Mondragón en el país vasco en España que es un caso de referencia en temas de cooperativismo como forma de desarrollo local y ayer estuvimos con el caso de Gualeguaychú Martín Piaggio su intendente nos estuvo contando cómo ha trabajado la agroecología desde la política pública municipal todas esas herramientas para nosotros son importantes resaltarlas y difundirlas porque sirven para que otros intendentes funcionarios lo que sea de distintos lugares del país vean que se puede trabajar desde esta perspectiva el segundo plan que nosotros venimos tratando de impulsar es el plan tercer motor ¿qué es esto del tercer motor? bueno es una frase que Mario Cafiero apuntó el primer día de gestión cuando planteó que normalmente al pensar la economía la dividimos como en dos grandes justamente motores o impulsos que generan crecimiento después podemos discutir qué tan deseable es el crecimiento ¿no? pero sin salirnos tanto del paradigma tradicional normalmente se plantea que el principal motor que tiene la economía es las empresas privadas el capital con fines de lucro las empresas capitalistas el nombre que quiera eso es lo que normalmente implica o representa la mayor parte del producto en una economía por otra parte está el motor del Estado que en distintas fases de la historia ha tenido más o menos protagonismo en los últimos 40 años ha estado opacado ahora con la pandemia vuelve a verse la importancia que tiene el Estado y seguramente después de esta situación que estamos viviendo en todo el mundo se resignificará un poco espero el rol que tiene el Estado pero después hay un tercer motor que muchas veces es marginalizado pero que es importante que es el motor de la economía social y solidaria es decir todas aquellas organizaciones que producen que se organizan que intercambian que satisfacen necesidades sin necesidad de hacerlo con un fin de lucro porque lo que está puesto en el centro de la escena en la economía social y solidaria y en las otras economías alternativas es la persona y la naturaleza y su reproducción no se busca la reproducción del capital mucho menos el capital financiero sino la reproducción de la vida eso es lo que está en el centro entonces el tercer motor de la economía la economía social y solidaria por todas aquellas actividades que tienen como objetivo la reproducción de la vida si miramos para adelante todos los problemas que tiene nuestro planeta y el sistema financiero bueno esta otra forma de hacer economía se posiciona como lo más cercano a eso que llamamos la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible miren si no tenemos algo interesante para ofrecer entonces dentro de este plan tercer motor tenemos distintos programas que estamos trabajando no los voy a describir a todos porque nos llevaría mucho tiempo simplemente los voy a mencionar el banco de proyectos es una plataforma que lo que busca es visualizar o hacer visible todos los proyectos que quieran darse a conocer pertenecientes a la economía social y solidaria para que bueno algunos los podemos financiar y apoyar desde lineares pero otros que no podemos porque nuestro presupuesto es limitado y por diversas razones la idea es que estén puestos a disposición para poder ser financiados o apoyados por otros actores otras entidades del estado o capital privado y ahí nuestra función también pasa por tender puentes justamente con esos potenciales financiistas de esos proyectos que por distintos motivos no podemos nosotros directamente apoyar desde lineares eso es el banco de proyectos anticipo solidarios una herramienta que estamos haciendo en pequeña escala pero que para mí es fundamental que es cómo podemos hacer para desde el estado promover este tercer motor que son las cooperativas bueno una manera son las compras municipales promover que los municipios le compren las cooperativas pero muchas veces eso no es posible no porque las cooperativas no tengan para ofrecer o porque sus productos no sean de calidad sino porque todos sabemos que el estado se demora en pagar y hay muchas cooperativas que no pueden soportar los tres o cuatro meses que a veces tarda el estado en pagar una compra que le realiza una cooperativa y eso muchas veces saca del juego a la cooperativa entonces este programa de anticipos solidarios lo que busca es generar un fondo rotatorio a través del cual una cooperativa le pueda vender al estado cobrar al instante y cuando tres cuatro meses después lo que sea el estado paga la cooperativa devuelve al fondo y ese fondo está siempre disponible para que otras cooperativas puedan seguir proveyendo al estado esto que estamos por hacerlo con el municipio de general san martín en provincia de buenos aires también lo queremos hacer con guay guay chú bueno queremos hacerlo con muchos para nosotros es una herramienta clave clave después está la movilización del ahorro mutual para el desarrollo productivo también esencial ¿por qué? porque como ustedes saben las mutuales son entidades en donde en muchos lugares del país sus asociados deciden depositar sus ahorros porque la mutual es la entidad en la que confían por todos los servicios que le ofrecen los asociados y por la historia que tienen esa mutual en muchos lugares de Argentina los habitantes de la ciudad de los pueblos confían más en la mutual que en el banco porque la mutual o con la mutual tienen otro tipo de vínculo entonces hay muchas mutuales de Argentina que tienen liquidez tienen ahorro de sus asociados ese ahorro es capital potencialmente prestable y por otro lado tenemos cooperativas distribuidas por todo el territorio que tienen necesidad de financiamiento entonces ¿por qué no tratamos de conectar esa potencial oferta crediticia con esa demanda actual real concreta de crédito de financiamiento hay que generar las posibilidades para que eso suceda y ese es el rol que tiene el Estado o que nosotros creemos que tiene el Estado y que nosotros hemos asumido desde Linares hacia el final les voy a comentar un par de ejemplos de lo que hemos logrado con este programa de movilización del ahorro mutual para el desarrollo productivo después estamos articulando con el Banco Nación para generar líneas de crédito cooperativas y mutuales ustedes saben que las cooperativas normalmente tienen dificultades para poder financiarse a través del sistema bancario tradicional estamos articulando con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Nación como para poder facilitar este acceso y después el Monitoring AES es una idea que tiene que ver con que si estamos hablando de que la economía social y solidaria tiene que ser la alternativa tenemos que poder mostrarlo porque probablemente nosotros los que estamos en esta sala estamos convencidos de que por acá es la salida pero la realidad es que somos pocos necesitamos ser más y lo primero que tenemos que poder hacer es mostrar que es posible trabajar de esta manera eso se puede mostrar referenciando experiencias concretas podemos ir a Sunchales o pedirle a Gonzalo Toceli el intendente de Sunchales que nos cuente sobre Sunchales o a los compañeros de Sancor pero eso es específico es particular tenemos que poder mostrarlo más a nivel general tenemos que poder mostrar números entonces en ese sentido Linares tiene una deuda histórica que tiene que ver con la falta de información sobre el sector y en ese sentido también estamos trabajando para poder mejorar y por último el plan Argentina Asociativa lo que plantea es que todo lo que dije hasta acá está muy vinculado con la economía pero para poder lograr la transformación no nos podemos olvidar del orden simbólico no nos podemos olvidar del rol que tiene la educación la comunicación más en general la cultura el cambio también es cultural o es sobre todo cultural porque si no se genera ese cambio cultural todo lo que dijimos antes depende mucho de los resultados económicos o más pragmáticos que puedas generar y nosotros necesitamos que esta forma de ver la economía sea considerada una alternativa en las buenas y en las malas entonces para eso es necesario el cambio cultural y ahí es donde estamos trabajando algunos programas específicos que tienen más que ver con la educación con la comunicación con la parte cultural con la articulación con otros ministerios o instancias del Estado por ejemplo este programa más trabajo menos reincidencia es un programa en donde lo que estamos buscando es facilitar la inserción o la reinserción o la inserción porque podemos hablar de podemos pensar que las personas que están en situación de encierro nunca estuvieron incluidas realmente en la sociedad bueno buscamos facilitar esa inclusión ahora o esa integración me parece que es más apropiada ahora la vía que nosotros podemos ofrecer es la del cooperativismo que además tal vez es la más probable y de hecho ya sucede porque no no es fácil salir de la cárcel y que alguien te contrate tal vez el ámbito de una cooperativa es un espacio más amigable para lograr esa integración bueno ese es un programa que por ejemplo estamos articulando con el Ministerio de Justicia como para poder trabajar en las unidades penitenciarias y ir sembrando esas semillas que permitan que cuando las personas que están en situación de encierro estén próximas a cumplir su condena puedan encontrar en el cooperativismo una alternativa lo mismo para la economía de cuidado y otras áreas que atañen a la vida de la sociedad que deben ser o que pueden ser articuladas a través del asociativismo Sebastián si estamos jugados con el tiempo díganme cuánto tiempo tengo y cerramos dos minutos no sé si me escucha a mí estaba silenciado hasta recién si se escucha Lisandro perfecto dos minutitos bueno perfecto lo que le acabo de comentar entonces básicamente a grandes rasgos es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo en estos dos minutos volver al título la co-creación con los actores que están en el territorio el abordaje es la innovación abierta en políticas públicas nosotros no pensamos la política pública de manera cerrada sino que tratamos de abrirnos y de buscar que cada vez sean más los actores que intervienen en el proceso de creación este proceso normalmente tiene cinco etapas la primera identificación del problema la evaluación de qué conocimientos tenemos qué sabemos acerca de este problema la convocatoria a todos aquellos que están interesados en trabajar ese problema se investiga en una segunda etapa el problema para eso es importante ver qué capacidades tenemos qué experiencias conocemos cuál es el marco normativo en el cual se enmarca ese problema una vez hecho eso se pasa a un proceso de desarrollo de una solución de una política pública una vez que ese prototipo de política pública está diseñado se pasa a una instancia de implementación que tiene sus proyectos sus aplicaciones sus productos entregables digamos y finalmente se evalúa la política pública que puede ser exitosa o no en el caso de que no haya sido exitosa habrá que evaluar cuáles fueron los puntos de falla y que hay que corregir para que en la próxima iteración el proceso sea más exitoso pero todo esto se hace en articulación con los actores que componen el territorio simplemente decirles que tenemos 32 comisiones técnicas es decir 32 comisiones temáticas en el INAES que abordan distintas líneas producción de alimentos economía de cuidado economía de plataforma discapacidad reciclado distintas líneas cada una con sus respectivos expertos y representantes del sector y es a través de esas instancias que se realiza este proceso que acabo de escribir muy esquemáticamente así que bueno con esto cierro para no pasarme más del tiempo esta breve presentación o general presentación de qué es lo que estamos tratando de hacer desde el INAES para construir una salida bueno gracias a todas y todos Genio Sebastián gracias muchas gracias por todo el apoyo y por haber participado y por estar siempre ahí acompañándonos en todo Muchísimas gracias Sebastián Diego Montó está actualmente si le podríamos abrir el micrófono Diego Montó quien es parte del Movimiento Nacional Indígena de Argentina del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de la Vía Campesina que integra la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de la Bade ahí se escucha perfecto gracias Lisandro si se escuchó y entiendo que me escuchan a mí también bueno agradecer la la actividad la invitación para participar al Roberto y a al INAES bueno la gente que ha estado trabajando para que para que esto se dé al COCO que está haciendo ahí el laburo también para para que podamos ir avanzando y como es tarde han pasado exponentes que han aportado un montón de ideas muchas de las cuales teníamos acá punteadas para hablar vamos a tratar de ir bien bien al al grano en primer lugar tomando un poco como hizo la apertura Roberto Royman en términos de las crisis que afrontamos la convergencia de crisis que afrontamos yo quería retomar de ahí y plantear que incluso este momento tan difícil de la pandemia ha puesto quizás dos cuestiones muy en relevancia que ya estaban sobre la agenda pero que ahora están con mucha más fuerza una tiene que ver con el tema de los alimentos el tema de los alimentos no solamente con la gravedad del hambre sino también de la malnutrición y asociado a eso una mayor conciencia de la demanda de alimentos saludables ¿no? está hoy en la agenda no solamente entonces la necesidad de la producción y de que los alimentos le lleguen a todo el pueblo argentino sino también que esos alimentos tienen que ser saludables tienen que ser nutritivos y tienen que también entroncarse nuevamente con nuestra cultura y el otro tema que está creo muy sobre la agenda asociado también a este momento de la pandemia es el tema ecológico es el tema de la crisis ambiental y de cómo entonces ese desarrollo que nos tenemos que plantear y del cual se ha hablado mucho ahora que necesita priorizar sobre todo el tema de los alimentos pero que también tiene que ser en un marco sustentable sostenible y que tiene que tener un marco ecológico en ese sentido creo que la propuesta de la agroecología como un sistema de producción que puede plantear el abastecimiento de alimentos diversos certificados y a su vez con el respeto del medio ambiente y de la naturaleza es hoy una propuesta no solamente viable sino necesaria y quería introducirlo así hoy a estas ideas porque nos parece estamos convencidos que particularmente el departamento de la valle tiene todas las condiciones para poder desarrollar la agroecología y desarrollar un concepto de un departamento agroecológico que produce alimentos saludables y eso también puede ser un motor importante de nuestro desarrollo económico y la agroecología y la producción de alimentos está muy asociada a la economía social hay una gran diversidad de experiencias de procesos en nuestro departamento y también en nuestra provincia en la Argentina que se articulan en torno a estos desafíos que también se conectan con otras perspectivas que tienen que ver con la cultura que tienen que ver con el trabajo entonces en primer lugar eso puntualizar que tenemos aquí crisis pero que también esas crisis son oportunidades y que para la valle es una oportunidad que incluso ya está desarrollando varias experiencias nos parece fundamental para eso que sigamos trabajando en la articulación del tejido social y productivo toda la toda la ofensiva cultural del macrismo intentó instalar la meritocracia intentó instalar el individualismo intentó instalar que aquí salen solamente los pocos que se esfuerzan y son exitosos y tenemos que aunar esfuerzos en términos de volver a colocar estos valores que hoy se repitieron mucho que tienen que ver con el bien común que tienen que ver con la cooperación que tienen que ver con la solidaridad creo que ahí hay tres columnas que las vuelvo a poner por más que se dijeron porque es sobre las cuales nosotros creo que tenemos que refundar el tejido social y que todo lo que vamos hablando en torno a la economía social y popular deben ser orientados en esos pilares y también retomo algo que dijo recién Sebastián y que para nosotros es fundamental que son las experiencias concretas de la economía social y popular que dan resultados concretos y en esta orientación del desarrollo del trabajo del alimento saludable es fundamental para nosotros por eso partir de las experiencias concretas y con buenos resultados que tenemos para multiplicarlas sin por supuesto dejar de abrir el escenario a nuevos procesos a la creación de nuevas cosas y en eso en nuestro departamento también hay muchas experiencias concretas yo quería mencionar una muy reciente en torno a también cómo enfrentamos la crisis y que fue el carácter que le dimos a la experiencia de la red respaldar en el departamento donde organizaciones la UST y otras de productores fundamentalmente de frutas y hortalizas la municipalidad con un protagonismo de un aporte importante el INTA pudimos establecer una dinámica asociada a organizar la demanda también de alimentos saludables y poder establecer entonces una relación entre productores entre consumidores y entre instituciones que permitió justamente acercar muchísima producción de manera además de consolidar un precio justo tanto para los productores como para los consumidores creo que ahí hubo un trabajo que mostró que es posible que se puede ir mucho más lejos me parece importante ahí resaltar el compromiso de Juan Jaime de Elena de Cultura Familiar de Osvaldo Sarmiento toda la predisposición que hubo para que para que eso avance y lo ponía porque me parece que desde ahí podemos tomar algunos apuntes para ir hacia adelante me habían pedido que comentara algunas cuestiones sobre las mesas de asociativismo y economía social Sebastián hizo un marco muy claro pero quizás para colocar un par de elementos más en función de asociarlos con una utopía pero que nosotros podemos hacer la realidad en el departamento y que es lograr avanzar en este proyecto de comunidad organizada hay un fuerte compromiso como dijo Sebastián de Mario Cafiero en poner a Linaes en la calle ahí también ha tomado el guante Carlos Clery y se está haciendo un esfuerzo importante y aquí en el departamento de la valle pudimos conformar la primera mesa promotora por suerte hoy hay varios departamentos que ya han logrado también conformar su mesa promotora para avanzar hacia la conformación definitiva de la mesa y aquí logramos justamente lo mismo que mencionaba antes como ir integrando a todas las organizaciones de la comunidad con también un fuerte acompañamiento del municipio creo que anda por ahí Lucas Mena que trabajó y que le está poniendo también mucha energía para que esa mesa promotora vaya avanzando y cuáles son algunas expectativas por ahí reiterarlo Sebastián lo mencionó bueno es como podemos potenciar la articulación entre las organizaciones y las instituciones como podemos ir fortaleciendo la integración de las ideas y la cooperación hay muchos ejemplos que se han ido dando como incluso para en este momento de pandemia de poder potenciar la solidaridad hay organizaciones personas que pueden hacer aportes otras organizaciones que canalizan la demanda las instituciones que facilitan logística y de esa manera se pueden ir resolviendo distintas distintas situaciones pero también estas mesas tienen que servir para canalizar la demanda de las organizaciones demanda de las uniones vecinales de los clubes sabemos que venimos de cuatro años muy duros de mucho de mucho de desarticulación y destrucción del estado que hay mucho por recuperar y estas mesas también pueden servir para recibir la demanda mejores soluciones para cada uno de los problemas que va teniendo nuestra comunidad y por supuesto también para hacer un canal territorial con el INAE y con todas esas políticas que Sebastián planteó recién muy claro y que no hace falta volver a repetir creo que también es destacable que aquí en el departamento está todo el apoyo incluso una ordenanza del consejo del liberante que plantea de interés y que muestra que vamos a poder avanzar mucho creo en esta dirección ha sido un año muy difícil pero está claro que el año que viene vamos a tener un estado nacional y que vamos hoy construyendo todos los mecanismos justamente para que las políticas nacionales puedan puedan hacerse carne acá particularmente para los navallinos y las navallinas y finalmente nos parece que acá tenemos y vuelvo como empecé estas mesas como otras de las políticas son herramientas importantes aquí en la valle si podemos combinar la energía de la economía popular si podemos darle mayor volumen a la agroecología nosotros podemos avanzar hacia un departamento con una identidad de alimentos saludables que además se estructura en una comunidad organizada eso va a significar más arraigo va a significar más trabajo podemos potenciar muchísimos procesos de producción de alimentos de agregado de valor eso se va a combinar y se puede combinar con el agroturismo se puede combinar con las experiencias que hay de gastronomía tradicional incluso gourmet que tenemos en el departamento se puede fortalecer con ferias que acerquen al productor y al consumidor podemos lograr una identidad productiva pero también social y organizada del departamento nosotros estamos convencidos que están todas las condiciones y bueno saludamos este tipo de iniciativas como este congreso porque nos ayudan también a ir poniendo estas ideas sobre la mesa para que después las podamos llevar a la práctica así que bueno agradezco de nuevo la invitación y seguramente nos seguiremos viendo próximamente gracias David Diego perdón muchísimas gracias y bueno no sé si Roberto quiere decir una palabra de despedida tiene abierto el micrófono gracias Coco gracias a todos los expositores realmente creo que más que interesante todos los planteos las ideas y más que todo lo más interesante es lo que tenemos que hacer lo que viene lo que realmente tenemos que lograr creo que este es un año que estamos pasando que prácticamente deseamos mucho que quede fuera el calendario pero también nos va a servir de una forma importante como para poder ir diseñando esta estrategia este trabajo ir avanzando y como decía hace un rato creo que el 2021 es como para iniciarlo con toda la fuerza y toda la energía para que realmente el país comience a ponerse de pie y que podamos desarrollarlo sinceramente yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la intervención por el trabajo por todo lo que se viene desarrollando y esperemos que juntos juntos yo siempre digo juntos sin grietas y sin este tipo de cosas que realmente nos hacen mucho mal podamos desarrollarnos evolucionar y ser hacer un buen trabajo hacer un buen un buen trabajo que realmente nos va a significar dignidad para cada una de las lavallinas a las cuales representamos los lavallinos que representamos así es que Coco gracias gracias Lisandro gracias a todos los expositores realmente brillantes gracias por la ayuda en forma permanente que nos brindan Sebastián un capítulo aparte son una persona más que comprometida cada vez que que te han llamado los chicos del equipo vos has estado no ha importado el horario siempre has estado presente respondiendo y eso realmente tiene un valor importantísimo para nosotros y nos ayuda muchísimo a que vamos desarrollándonos por algo la MESIP fue una de las primeras de la provincia y eso también se debe al trabajo y al compromiso que van realizando desde el INAES así que bueno no más que eso gracias un gran saludo y esperemos que podamos ¡Gracias! 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 David, ahí tenés habilitado el micrófono se terminó de cerrar ahí sí, sí, terminó se escuchó, mirá ahí está bien, 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 ahora sí no, simplemente agradecerle agradecerte a vos, a Mostrala a todos los expositores realmente me quedé con los conceptos de todos, pero bueno René me pareció fabuloso todos los planteos que hizo de estas nuevas miradas que tenemos sobre la economía y bueno, esperemos que esto sea el inicio para hacer un gran laburo de asociativismo y de economía social y popular y de trabajar por el arraigo y como dijo Roberto recién por la comunidad organizada todos estos conceptos que creo que son los que van a hacer que cuando termine esta pandemia realmente podamos una calidad de vida que verbo ah, que rí y y Gracias.